Una misión de amor Y después resucitado nos hizo vivir Él es aquel del que dicen, el Espíritu le ungió Es Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios No temas, ya no morirás, larga vida encontrarás Solo basta que le sigas, Él es la verdad En su misión de amor a todos nos confió Anunciar su reino entre los hombres Y con su Espíritu, Él nos impulsará A seguir por el camino de su voluntad Él es aquel del que dicen, que el Espíritu le ungió Es Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios No temas, ya no morirás, larga vida encontrarás Solo basta que le sigas, Él es la verdad Él es aquel del que dicen, que el Espíritu le ungió Es Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios No temas, ya no morirás, larga vida encontrarás Solo basta que le sigas, Él es la verdad Solo basta que le sigas, Él es la verdad Solo basta que le sigas, Él es la verdad Solo basta que le sigas, Él es la verdad Solo basta que le sigas, Él es la verdad Solo basta que le sigas, Él es la verdad Gracias por ver el video.